Un amigo es un amigo Jamás te fijarás en la mujer de un amigo Un amigo nunca es un pesado Es un filósofo Un domingo sin fútbol no es un domingo Los amigos de mis amigos son mis amigos La verdadera amistad es la amistad 100% Lo mismo ocurre con la cerveza Amstel Aguila, cerveza 100%